Música Yo quiero pedir una fotografía que tiene nuestro director, que es de una mujer que maltrataba a su hijastro en Santiago. Yo vi eso, esa señora que va ahí al centro. Esta mujer maltrató a su hijastro en Santiago, pero eso hay que verlo, eso es horrible. Yo, es un bebé, un bebecito, debe tener un año menos, y a ella le mandaron a prisión, tres meses a prisión. Ella, su nombre es Austria Rubí Jiménez. Cualquiera que tenga alma y corazón puede sentir un profundo dolor cuando ve unas imágenes que yo no voy a compartir en televisión. Fueron varios días que los vecinos estuvieron grabándola, o sea que fue más de una vez. En una oportunidad ella se ve con una ropa, le lanza agua fría en la espalda al bebé que está dormido. En otra lo comienza a golpear de forma, lo golpea en la cara, lo golpea en la cabeza, lo golpea en el pan, pero así pan, 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 pan. Se le sube encima. En una se llega, en otra le dice, tú eres un perro, lo insulta. Un bebé que no puede hablar y le dice, no puedes gritar. De hecho el niño casi no lloraba, estaba aterrorizado, no puedes gritar. Cuando el niño iba a llorar, le tapaba la boca de manera soberbia, lo lanzó. La paciencia que tuvieron quienes grabaron buscando, dicen que pruebas. Yo la verdad es que he sentido una gran perturbación y una vergüenza. Eso da vergüenza, eso me indigna. Y esta señora tiene que pagar con todo el peso de la ley y semejante atropello. Esa mujer es una bestia. La manera en que maltrata a ese menor. Y si comparto esto es primero para reclamar que sobre esa mujer que ustedes están mirando ahí, que yo no puedo poner el video, caiga todo el peso de la ley, porque los derechos de los niños son inalienables y están consagrados. Y si hay un derecho básico es el niño, no importa quién es su madre, quién es su padre, no importa de dónde salió, los derechos del niño son del niño. Y si tú no puedes vivir con un hombre que tenga un niño, no vivas, vete. Y sigue buscando a alguien que no tenga hijos, pero no puedes hacer eso. O no lo cuides, dices, no, yo no puedo. Pero maltrata a un niño así. Y lo otro es a los vecinos. Estas cosas hay que denunciarlas. Quizás no esperar tanto, un video bastaba, no hay que parar varios días ni documentar tanto. Pero esto hay que denunciarlo. En buena hora los vecinos que se animaron, y leí con mucha preocupación, que el padre le habían dicho como que no había hecho caso. Entonces, si es así, creo que hay que hacer un trabajo social. El niño está con la abuela para verificar todo el entorno de ese niño y ver si ese señor merece también tenerlo, para que no vuelva a pasar. Ese niño, lo que va a ayudar a ese niño a recuperarse es que es demasiado bebé. Y quizás su memoria, pero los niños siempre recuerdan. Siempre queda esa huella, ese dolor, esa angustia, esa desprotección, esa agresión tan injusta, pero tan injusta. Esa señora, mínimo 20 años, debería tener sobre sus costillas por el daño que le ha hecho ese bebé. Hacemos una pausa. Eso fue en Santiago, Santiago de los Caballeros. Hacemos una pausa, que es la última, y regresamos.